Sony presentó dos nuevos auriculares inalámbricos ampliando así su catálogo. Son los modelos WF-XB700 y WHCH710N, ambos con cancelación de sonido pero con la diferencia de que uno es True Wireless, mientras que el segundo es de diadema. Estos pequeños auriculares poseen una estructura ergonómica que consigue un mejor ajuste y un agarre más cómodo. Otra novedad es que incluyen la tecnología extra voz propiedad de Sony que mejora la calidad de sonido creando unos ritmos precisos pero contundentes elevando el volumen de las pistas manteniendo a la vez la claridad de las voces para una mejor experiencia sonora. Su batería consigue hasta 18 horas de escucha gracias al estuche de carga. Además, ya que posee carga rápida conseguiremos una hora de reproducción de música con tan solo 10 minutos de alimentación.